Siempre hacen posible que este primer nochesero de la comunidad desde hace varios años sea la voz de ustedes, la voz de una ciudad que necesita cambios. Cambios como la que vamos a poner, los gritos desesperados de nuestros vecinos para que la autoridad les haga caso. Quisiera pedir ayuda, autoridades correspondientes en mi barrio, Obrero Independiente de Buengasí. Tenemos un parque que se ha olvidado, el municipio, las mallas están rotas, el poste de luz que tiene en medio no sirve, la hierba está crecida, la gente se dedica a arrojar basura. O sea, el panorama es una verdadera desgracia. Ahí está, vean ustedes. Parque Buengasí necesitan urgentemente. Saludos cordiales, en la mañana tomé un bus de la ECOVIA en la parada de Santo Tomás, me sorprendió que al ingresar a pagar mi pasaje me encuentro que el tarife ha subido. Lo sorprendente es que ninguna autoridad municipal ha comunicado dicho incremento. La molestia fue generalizada y la señorita de la caseta de recaudación lo correspondió de manera grosera. Si no le gusta, salga y coja otro bus. Una llamada al señor alcalde para aclarar esto. Ahí está, pues, dice 25 centavos y aquí sobre los 25 centavos, ahí algo dice 30 centavos. Esto no es un invento de nadie. Ahí están poniendo. Alguna autoridad nos contará. Ahí está más claro todavía. Ahí está. ¿Por qué han subido? No sabemos. Hasta el tráfico vehicular a la calle Montúfar, centro de Quito. Esto parece, ¿verdad? Vecinos, no sean malitos. Graduado en jeroglíficos. Pero me imagino que esto es por los semáforos, sincronización de los semáforos. Es lo que quiere decir, ¿no? Miren, que no están sincronizados en el centro de la ciudad y genera tráfico. Gracias, vecinos. Estoy grabando jeroglíficos. Los señores conductores no respetan la parada del bus de la calle de Las Palmeras, que queda cerca del dispensario del Batán del 10. Las autoridades no hacen respetar las señales de tránsito. Claro, se parquean donde les da la gana. Ahí dice bus y hay 500 autos. Y no hay quien les ponga ahorita. Es una pena, ¿no? Cómo somos realmente. Buenos días. Felicitamos por su programa. Solicitamos su ayuda para la empresa encargada de la recolección de basura. Pasa también recogiendo la basura de Sudela y Barra, sur de Quito. Sur de Quito tiene dolor de cabeza con la basura. Ahora, buenos días, señor Álvarez. ¿Será posible que visite mi barrio? Nueva Aurora, sur de Quito, calle Arturo, Tipanguano y otra. El daño tiene año y medio. Nadie quiere ayudar. Por favor, sea posible, den ayudando. Ahí está. Mire, yo le rugué aquel día, le rogué. Ah, me ofreció que esto es el 5 de diciembre. Este es el barrio. Yo le dije que mande. Ya sé quién me escribió. La vecina, a ver, estoy sacando. Yo le dije, escríbame. Ahí está. Vamos un año y nadie, nadie hace caso de este barrio. Ojalá les ayuden. Miren, más de 20 años que luchamos para tener bien las vías. Hoy no tenemos ayuda. Cuando se den, me anticipo agradecimiento. Vean las vías de este barrio. Terrible, sí, claro. Buenos días, vecinos. Llamado al aseo. La basura, ¿no? El mal nuestro porque tenemos cero conciencia. Botamos la basura donde nos da la gana. Veredas nos respetan horario y colección. Esto está pasando en el Quinche. Uy, en toda la ciudad. En todo lado. Botan la basura por donde quieren. Cualquier esquina es el sitio. Esto es terrible, ¿no? Esa es la placa de este individuo. Todos los días esta moto se sube al puente peatonal, señores de las motos. Peatonal, clarito dice. En el sector de San Miguel Calderón. Pero cuando hay control, entonces las motos, por eso son los accidentes, por eso son los problemas. Hacen lo que les da la gana. Ahí está. Vean. Vean. Ahí está, se sube el puente peatonal. Para peatones, gente que va a pie. No, pues señores de lo que da la gana. Y de esos en esta ciudad hay un montón. Buenos días, disculpe. Puede ayudar en el sector de Pizulí, cañones de noviembre, gallegos, Lara. Esta rejilla fue dañada. Aplanaron la calle, son seis meses y no arreglan. Ya se dice a los señores que leen la planilla y que nos ayuden, pero no hay respuestas del hueco. Dos metros es peligroso para todos. Dos metros. Claro, vea eso. No, cáigase. Ya se les dice a los de las... ¿Saben qué responden los de la planilla? Porque a mí me tocó verificar eso. No es mi problema, señor, yo solamente respaldo para la planilla y hasta luego. Eso dicen. Y así, bravísimo. No es mi problema, señor. Así. Yo estaba en una tienda que un vecino le reclamaba porque les vendieron el agua porque no había pagado. Yo estaba comprando y llega el señor. Pero señor, me acaba de... Ah, no es mi problema, yo reparto. ¿Qué tal? Bueno, ahí tenemos un montón de trabajo para las autoridades para que estén pendientes de estos arreglos que necesita la ciudad por su desarrollo. Pero también, como siempre repetimos nosotros, también como ciudadanos tenemos la responsabilidad de aportar para que esta ciudad mejore. Pero claro, oigan, no se vayan. A ver, a ver. Espérate un ratito. Es que esto es que, Sarita, hay que poner. Ah, yo sé que va a mostrar. Claro, las irresponsabilidades... Terrible. Segundo, ¿no? En la semana. Segundo, segundo en la semana. O sea, estas cosas, estas cosas son terribles. Estoy verificando el... Ay, qué pena que no tengo el bus sobre la marcha. No sé si tú lo tienes al bus sobre la marcha. No te me vayas, Sarita. Yo sé que la gente va a ver esto y se va a indignar. Igual como yo, yo me indigné. O sea, realmente es increíble esto, ¿no? A ver. ¿La encontraste o no la encontraste tú antes que yo? Sí. A ver, pónganlo acá. Esto es increíble, pero van a ver. Ahí está. En pantalla, por favor, si son tan amables. Pónganmelo. No funciona. No. Ahí estamos. Ahora sí. Pónganlo. Miren. Vean, ahí está irresponsable. Miren, miren la línea por donde está cruzado. Mírenlo. Terrible. O sea, está intentando rebasar camiones. Y no puede. Y verá lo que pasa más adelante. Miren. Como no lo logra... Ajá. Echa un frenazo. Y tiene que frenar también el carro que venía en la vía. Exacto. Y los demás tienen que abrirle puesto. Segundo en la semana, ¿no? Segundo, segundo. Y la Agencia Nacional de Tránsito, ¿dónde están las multas? Mira, como tuvo que frenar el otro... Sí, claro. ...de los otros vehículos. ¿Dónde están las multas? ¿Dónde están las sanciones de los choferes? Bien, y ahí va de nuevo. Ahí va de nuevo. Al ataque nuevamente. Vamos a ver si nos chocamos. Esta vez y ocasionamos un grave accidente. ¿Cuál es el apuro? No entendemos. Y lo que pasa es... Ahí está. Ahí está. Ahí va de nuevo. Lo que se necesita... Increíble. ...es que realmente se hagan controles de las vías. ...se las sancionen, porque o si no, lastimosamente, no entienden. Yo, yo te digo, en este punto, yo no entiendo nada. No les importa poner en riesgo su vida ni la de los pasajeros. Yo no entiendo nada. Yo ya no entiendo nada. Lo único, como lastimosamente entienden, es con sanciones, ¿cuándo tienen que pagar multas? Y bueno.